¡Suscríbete! Bueno, Ricardo... Pero sin piezas de reina... Perdona, perdona, porque es que me hace gracia. ¡Hace gracia! ¡Tiene el pelo blanco, mira! ¡Joder! ¡Cómo lo aguanto! ¡Se agarra! ¡Con dos reos! ¡Agárreme, agárreme! ¡Va, corta! ¡Ah, cabrón, salta ya! ¡Me pudo en el brazo, tío! ¡Me cago! ¡Salta ya! ¡Agárreme! ¡Agárreme! ¡Hijo! Tío, espera, espera... Es que tengo la chaqueta... Oye, ¿me podéis girar la chaqueta? Hola... Bienvenidos al pasaje del terror... Preparaos... ...pa' poneros los pelos de punta... ... 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira como se caiga de verdad! ¡Costia se va a pegar! ¡No, no es malo! ¡No estaba tanto soltada! ¡No lo aviste! ¡Está muy harto Jordi! ¡No se va a tirar esto! ¡Este no te tiras! ¡Tu no te tiras! ¡No! ¡Madre! ¡Está muy harto Jordi! ¡Uy! ¡Está muy harto Jordi! ¡Buah! ¡Hierro! ¡Me jodí un brazo! ¡Salta! ¡Esto no ha llegado ni a subir! ¡Me jodí un brazo! ¡Hazgo el brazo! ¡Hazgo el brazo! ¡No te tiras! ¡Venga! ¡Me sube! ¡Que leche me ha pegado! ¡Vamos para arriba otra vez! ¡Venga! ¿Ya? Oye Manolo, ¿tú crees que saltará el Jerry? ¡No te tires! ¡No te tires! ¿Estás grabando o qué? ¡No! ¡No te tires! ¡No te tires! ¡No te tires!